...mujeres que venimos trabajando en la difusión de lo que son los derechos de las mujeres, la participación y construcción política, social y fundamentalmente el fortalecernos en la conciencia de derechos. La legislatura provincial sancionó dos leyes acompañando una ley que habíamos hecho en la Nación de erradicar la violencia contra las mujeres. Así que hacemos un poco también de difusión y de escuela. Y por supuesto nos llevamos muchas inquietudes de lo local, en este caso de la región. Hablaba en su discurso en el encuentro sobre la presencia de la mujer y ojalá que la mujer del interior tenga presencia en los altos cargos o rangos a nivel provincial o nacional. ¿Se está trabajando fuertemente en eso justamente? Sí, desde el ámbito de lo político, ustedes saben, los cuerpos colegiados, legislaturas, congresos, mayormente no hay una participación amplia de la mujer, mayormente no habría problemas. En los ejecutivos cuesta un poco más. Si bien tenemos una señora presidenta, nos cuesta bastante. Pero en la Nación hay más presencia, por lo menos de ministros, que en nuestra provincia. Donde nos hacen fusionarse en ámbitos como lo sindical, el empresarial y algunos nichos de trabajo donde la mujer le cuesta, por estas políticas no integradoras del género. Estoy hablando de agro-navegación, estoy hablando de medicina en los ámbitos de las ciencias, esos ámbitos donde tenemos que discutir qué nos pasa. Gracias.